Ya estamos aquí a llegar el momento, el momento esperado en este programa. El momento en que me da muchísimo gusto poderles presentar a ustedes, a ese artista que ha aceptado la invitación de estar en nuestro programa durante una corta temporada y que me da muchísimo gusto para tener un poquito de todo en este programa. Quisiera que fueran tan amables de ayudarme a recibir como se merece a ese señor de la magia y de la ventriloquía que se ha hecho muy importante en México y que me da mucho gusto tenerlo invitado en este programa. Sean tan amables, el aplauso fuerte para el mago Frank. ¡Ja, ja! Gracias. ¡Ja, ja! Pues, me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes y presentarles como es costumbre al Conejo Blas. ¡Ajá! ¿Ya me presentaste? Ya, ya te presenté. ¡Ah, ahora sí a dormir! ¡Ay, no Blas! ¿Cómo que a dormir? ¡Levántate! ¡Vas a trabajar! ¡No trabajo! ¡Es que me levanté bien temprano! ¡Ay, aunque te levantes temprano Blas! ¡Te callas y empiezas a trabajar! ¡Ja, ja! ¡Una, dos y tres! Blas. ¿Qué? ¿Por qué te callas? ¡Me dijiste que me callara! ¡No! ¡Habla! ¡Yo quiero que hables! ¡Ja! Cuando yo era chiquito, ¡Ja, ja! Tenía tres zanahorias. Una grande, otra grande y otra también bien grande. ¿Y luego? Que una era anaranjada, la otra era anaranjada, y la otra también era anaranjada. ¡Ja, ja! ¡Me parece bien! ¿Y eso qué? Que una me la comí yo solo, la otra me la comí yo solo. ¿Y sabes qué le hice a la otra? Te la comiste tú solo. ¡No! Te la comiste con alguien. ¡No! ¿Qué le hiciste a la otra, Blas? ¡Ne la cené yo solo! ¡Ay, Blas! Pero, pero, ¿y qué tiene que ver esto con tu actuación? ¡Nada! Entonces, ¿por qué estás hablando como loco? ¿Quién te entiende, Frank? ¡Me dijiste que hablara! ¡Pero no me dijiste de qué, Blas! Yo lo que quiero es que cantes. Yo quería que cantaras. ¡Ay! Pues lo hubieras dicho antes. Lo hubiera dicho antes porque ya no vas a cantar. Y yo voy a hacer magia. ¿Y con qué? ¿Cómo que con qué? Yo siempre vengo preparado. Mira, ahí viene mi mesita. ¡Ay, mira! ¡Qué bonita! ¿No sabes qué es esto? ¡Ay! Cuestión de enfoques. No que cuestión de enfoques ni que nada, Blas. Esto es un vaso con agua y esto es una jarra. ¡Este ya agarró la jarra! No he agarrado nada de jarra, Blas. Esa garrita es la magia que voy a hacer. Se necesita una jarra vacía y un vaso con agua. ¡Uca, uca, chaca, chaca, riquirriaca, labuchaca! ¿Y eso qué es, Blas? ¿Eh? ¿Palabras mágicas? Ya sé que son palabras mágicas, pero ¿para qué son? Mira tu jarrita. Miro mi... Parece que otra vez tiene agua. ¡Claro que sí! ¿Qué no ves que dije? ¡Uca, uca, chaca, chaca, riquirriaca, labuchaca! Pues ya no digas uca, uca, chaca, chaca, riquirriaca, labuchaca. ¡Ya lo dije! ¡Mira tu jarra! ¡No, Blas! Yo necesito esta jarra vacía. Déjame vaciarla bien. ¡Échale, échale, échale! Ahora sí, ya no tiene nada. ¡No, no tiene nada! Ahora sí. No vayas a decir uca, uca, chaca, chaca. ¡Niriquirriaca, labuchaca, abracadabra, patas de... ¡Cállate, Blas! ¿Qué? ¿Qué no ves que cada vez que es tus palabras mágicas, mi jarrita se llena? ¡Ja, ja! ¡Uca, uca, ya! ¡Cállate, Blas, por favor! ¡Déjame hacer mi magia! ¡Déjame cantar! Pues haz lo que quieras y les canta, canta. ¡Ja, ja! ¡Ay, música, maestro! Yo soy un conejo mago, y cientos de trucos hago. ¡Cuando agiten mi varita, de mi sombrero verás salir una linda muñequita y no un conejo de carne y hueso! ¡Oh, una blanca palomita tan bonita como tú! ¡Laray, diupi, diupi, guapapá! ¡Laray, diupi, diupi, ja, ja, ja! ¡Oh, una blanca palomita tan bonita como tú! Yo soy un conejo mago, y en mi maleta traigo una jarrita con leche, que al soplar desaparecen. Aros, cuerdas y listones, y muchas flores de mil colores. ¡Unos dados y un bastón, y un sombrero de cartón! ¡Laray, diupi, diupi, ja, ja, ja! ¡Laray, diupi, diupi, guapapá! ¡Unos dados y un bastón, y un sombrero de cartón! ¡Ahora sí, abracadabra, papas de cabra! ¡Él es un conejo mago, y en su maleta trae una jarrita con leche, que al soplar desaparece! ¡Aros, cuerdas y listones, y muchas flores de mil colores! ¡Unos dados y un bastón, y un sombrero de cartón! ¡Laray, diupi, diupi, guapapá! ¡Laray, diupi, diupi, ja, ja, ja! ¡Unos dados y un bastón, y un sombrero de cartón! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Blas, Blas! ¡Ese chabelo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi tío Blas? ¡Oye, Blas! Perdón, quisiera hablar contigo aparte. ¿Te puedes retirar, Frank? No, que me puedo retirar, yo aquí me quedo, quiero ir. ¡Blas, Blas! ¿Sabes, este... Yo contraté al mago Frank. ¡Sácape! Pero me dijo que... Me dijo que era mejor mago que tú. ¡Ja, ja, ja! Entonces, yo quisiera que tú me dijeras, si tú eres el mago, si tú eres el que cantas, ¿para qué traes al señor este? Mejor quédate tú solo, tú te ganas toda la feria. Dime, ¿qué quieres que haga? ¡Ja, ja, ja! Lo que quieras, toda la feria para mí. ¡Oye, mi tainita! Frank, de verdad, yo te voy a decir una cosa. O sea, yo me considero tu amigo, pero yo estoy viendo desde la semana pasada que el conejo Blas, pues como que es mejor mago que tú. No sé, yo la verdad, la verdad, yo no sé, es que te está ganando todo el conejo, yo lo sé. No, no, no. ¿Qué pasa? Pues yo trato de hacer mi magia, lo que pasa es que no me deja. ¡Uca, uca! ¡Chaca, chaca! Mira, mira, cada vez que dices... A ver, deja, a ver, a ver, ponla ahí. Y otra vez a este conejo. ¡Ja, ja, ja! ¡Niki, uca, uca, chaca, chaca! ¡Niki, ría, calabuchaca! Sí, yo no sé, la verdad, yo no sé, la verdad. Yo quisiera hacer una cosa, es más, yo quisiera hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña, es un concurso, un concurso. Vamos a pedirle al público que sea el que nos decida quién es mejor mago, quién considera el mejor mago, al mago Frank o al mago Blas. Vamos a hacer una cosa. ¿A quién? A ver, vamos a ver. Un aplauso por los que piensen que es mejor mago, el mago Frank. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Adiós, Blas, Blas! Los que piensen que es mejor mago, el mago Blas. No, pero, déjame que lo demostramos a ver quién es mejor mago. A partir de la próxima semana. A partir de la próxima semana. También vamos a pedirle a los cuates que voten, que voten. Y después de X, de X, de X. ¿Eh? ¿Y qué serán los pelotas? No, 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 acuérdate que tú y yo te estoy tratando de ayudar. Si tú te pones pesado conmigo, yo te puedo correr a ti también. ¡Ay! ¡Qué ojo les sacas! Si tú te pones pesado conmigo, yo te pido a... ¡Ay, qué ojo les sacas! Y Blas van a ser cada quien su magia. Y ustedes van a seguir quién es el mejor mago. Al final, daremos un premio a la persona, digo, del público, a los votantes. Sabremos quién fue el que ganó. Ya les explicaré la próxima semana cómo se va a llevar a cabo este concurso del mago Frank y del mago Blas. Mientras llega eso, yo quisiera que lo despidamos con el aplauso que se merece al gran mago Frank y al gran mago Blas. Gracias por estar en el programa, Frank. Gracias. Gracias, Blas, por estar en el programa. Y vamos rápidamente a unos mensajes muy importantes para toda la familia. Y volvemos. Mira, más agua. Volvemos en un minuto. Adiós, te puedes ir, Castor. ¡Gracias!